Las ideas y consejos expresados en este show son puramente para fines de entretenimiento y comedia, y no deben ser tomados en serio. A ver, saquen la lengua. La lengua. La lengua. La lengua. La lengua. Que, que, señores, muy felices a Lenguas Calva. Saludos, feliz lunes. Feliz lunes de lengua. L de lenguas. L de lenguas. L de lenguas. Y de L de lunes. L de laperísimo. L de Laura. L de Laura Giselle que está aquí al lado mío. Y C de Cristian Álvarez. Es como, oh my God, lenguas, L de Laura, C, Calvas, de Cristian Cascarrabias. De Cristian, es verdad. L de C, bárbaro. ¡Bárbaro, Cristian! Deberíamos patentizar esa vaina. ¡Aclata! Ok, señores, tus lenguas, Calvas, aquí venimos a Cherchar. Venimos a leer correos que nos mandan ustedes, los lengueteros. Él dijo Cherchar y la cédula la dejó allá afuera. Ya la gente no usa esa palabra, Cherchar. ¿Por qué? Ni chévere. Pero está bien, pero por eso es mismo que tu sala. Porque no es tan común. ¿Qué tú crees? Estamos privados aquí. Es old. Es old. ¿Y qué se dice ahora entonces? Yo no sé. Yo tampoco. Estamos los dos, estamos viejas. Es como lit. Si tú eres una generación Z, ayúdanos con el vocabulario, ¿ok? Y bienvenido a Lenguas Calvas. Somos dos millennials. Dos, whatever. Te voy a decir, somos dos mojones. También, o sea... Somos dos millennials. No, de verdad, todo lo que se habla aquí no es en serio. Cójaselo a relajo. Relájese un poquito. Bebas un traguito. O no, tal vez tú te de caminar al trabajo, realmente. No te debas un trago antes de ir al trabajo. Pero te acompañamos a la vida, a lavar el baño. ¿Qué hace la gente mientras escucha Lenguas Calvas? Eh, Skibidi. ¿Qué es Skibidi? ¿Qué es eso? Esas son palabras también que usan la gente. ¿Qué hace la gente mientras escucha Lenguas Calvas? A manejar probablemente, a hacer ejercicio. Ah, sí. Yo conozco gente que va al gimnasio con nosotros. ¿Eh? Yo conozco gente que va al gimnasio con nosotros. Sí, sí, sí. Yo antes hacía mucho ejercicio oyendo podcast. Ya no. Yo no oigo nada. Definitivamente me gusta mala música. Yo soporto mil veces mala música. Sí, 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 sí. Y mira, tú puedes mandar tu pregunta o tu historia a laslenguascalvas.com Solo para curarnos contigo. Tal vez vamos a emitir nuestra humilde opinión. Y tal vez yo me enoje. Y tal vez que tal vez Cristian lo coja pilas, relajo. Pero es parte de esto. Así es. Y señores, hoy es el primer episodio de octubre. Empezó mi mes favorito. El de Laura yo creo que diciembre. No. ¿Cuál es tu mes favorito? Muy Halloween. O sea, mi mes favorito es mi mes de cumpleaños, agosto. Excelente. Pero Halloween, I love it. Halloween es heavy. Sí, me encanta de infrasarme. Me gusta toda esa experiencia que se vive en el ambiente. El intercambio de dulces y todo eso. Sí, por eso tú te ves que tenemos dos... La luz es tan diferente hoy y también... Y está ese sonido... Sí, también. Creepy. Atrás de nosotros. Y nada, lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos que íbamos a leer par de correos que teníamos sobre una viuda... ¿Cómo es? Ajá. No, no, no. Cuernos de ultratumba. Ay, tú no has dicho nada del Patreon, Cristian. Es verdad, es verdad. Ay, Dios. Primero que nada. Los miembros. Primero que nada. Saludos y gracias a toda la gente de Patreon que está ahí conectada ahora mismo en el livestream. Viéndonos aquí, chachar... No, perdón. Haciendo coro con nosotros mientras grabamos. Eso también es viejo. No te cohibas. Hace coro también es viejo. Chachando con nosotros. Sí, sí, sí. Estamos aquí mamándole el ripio todito. Eh, ojalá yo. No, no es así. ¿Qué se dice ahora? No, ojalá yo cobrar... ¿Dónde fue que yo vi que... Ah, ok. Yo vi una película así. ¿Cuál? Que una jeva se llama Florecer en español. Uh-huh. Eh, Flower en inglés. ¿Floriciente en argentino? No sé. Ah. Pero... Pero... Eh, ella era loco... Mamaba huevos en el colegio. Y cobraba por eso para... Y recaudaba dinero para eso. Entonces lo que hacía también es que grababa y tiraba fotos cuando eran mayores de edad. Uh-huh. Y de ahí los chantajeaba y le daban todos los cuartos. Y yo dije, qué pendeja. Yo me mando huevos de gratis. Ahí me suena esa película. ¿Bloom? ¿Qué se llama? Me suena esa película. Sí, es con esta actriz Zoe... Zoe... Dutch... De Chanel. Dutch. ¿O Zoe Dutch? Dutch. ¿Es Zoe de Chanel? No, de Chanel no. Ah. Porque yo nunca... No me imagino a Zoe de Chanel. Dique... Eh, eh, eh. Ahora dame un cuarto, perro. De verdad, Eva, de verdad que yo... Yo y Oliver miramos y dije... Loco, esta película. Y yo dije, qué pendeja yo que no cobré por eso. Bueno, volviendo a patreon.com slash lenguascaldos. Para ir a la gente ahí conectarse y hacerse miembro y hacer... Ajá. Conectarse con nosotros. Y hacerse miembro. Sí, dan el live. Es una milenial. Eh... Y lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos que íbamos a arrancar octubre y Halloween. Leyendo... Leyendo un par de correos que tenemos ahí sobre... Una... Eh... Ah, no, no. Como que no me suena esa cara, ¿no? Pero bueno. Sobre un correo que leímos en el episodio. Cuernos... Eh... Desde el más allá o cuernos... Sí. De ultratumba, ¿no? O Bob en la funeraria. Bob en la funeraria. No, no sé. Pero tú te... De seguro si tú eres fiel oyente. Ajá. Yo lo busqué. Ya se me olvidó. Sí. Si tú eres fiel oyente, tú sabes que esa es la historia de una joven... Que fue... Fue al funeral de su... Supuesto novio. Que realmente cuando... Cuando dijeron de que pase la novia, dar unas palabras. Se pararon tres. Real hasta la muerte. Real hasta la muerte. El episodio 265. Real hasta la muerte. Ah, 200... El episodio, váyalo a ver. A escuchar y a ver. Si quiere ponerse al día. Porque realmente es bastante gracioso lo que le pasó a ella. Yo lo leí ahora. Y para recordarle la mente a todos. Y para recordarle la mente a nosotros. Ella básicamente conoció a este tigre por Tinder. Duró como seis meses saliendo con él. Conoció a su familia. Novia, novio. Pero él conoció... Ella conoció a su familia. Sus amigos. Lo llevaron para su casa. Todo. Era novio. Después el... Pues sí. Era novio. Era novio. Y el tipo cayó como en una depresión. El problema de cuarto. Qué sé yo qué. Y al Mel... Él como... Él la soltó el banda. Y al Mel tuvo un accidente. Y se mató. Y falleció. Y se... Ajá. En paz de cárcel. Se decuabinotes. Ay Dios, Cristian. Eh... Entonces... Cuando ella fue a la funeraria. Ella se dio cuenta de que había otras mujeres también llorando. Una era su novia de toda la vida, aparentemente. Y otras novias que fueron apareciendo también en la funeraria. El problema de dinero fue ese. Así es. ¿Qué pasa? A raíz de ese correo... La novia, la viuda, nos mandó un correo. ¿Cuál? ¿La que mandó el primer correo o la otra? La que... No, no, no. La viuda. Esta novia me ha mandado un correo. Esta oyó el email y le dijo, espérate. Pero ese fue mi novio que se de guabinó. Esta oyó el guacal... Sí. Ay, qué chisme más bueno. Debe estar pila de quillao ahí. Y mandó... Ya, en el grupo dijeron, dije... Cristian hizo lengua calva porque le gusta el chisme. Y... Aparentemente me gusta el chisme. Aparentemente sí. Aparentemente me gusta el chisme. Eh... Y a mí también. Ay, ay... Nos gusta el chisme. No sean... No sean de que... Ay, no. Tienen que admitirlo. Miren esa les pega. Me gustan los chismes sanos. Si a ustedes les gusta el lengua calva, me gusta el chisme. Exactamente. Pues, ¿deje de estar acuerdando lo que le pasa a los demás? Eh... Y también nos mandaron... Ah, perdón. Mira, aquí en el Patreon, como siempre, Critalito. Gracias. Dice Cristal que ella subió una historia... ...y un amigo le dijo que la novia también estaba triste por su novio muerto. Y así fue que se enteraron de ese pego. Ok. O sea, de que ella tenía... De que él tenía más novia. No fue en la funeraria, como yo dije. Pero que me parece demasiado gracioso que eso pasa en una funeraria. Dice que... Que para... Venga la esposa o la novia a hablar. Y dice, para, entré. Y tú me doy que... Como el Piderman así señalándose. Dice que... Eh, eso pasa. Eso pasa. Más... Y los hijos, mi amor. Esos hijos... Esos hijos escondidos que estaban. Ilegítimos, como dirían. Bueno. Señor. Que se armó. Mira, hasta escrita de nosotros y ahí, Cristian. Mira, aquí a ella le... Y le mandaron... Le mandaron un correo. Yo no sé quién es esta persona. Pero le mandó un correo. Yo salí con un pana con ese nombre. Bueno. Dice... Yo le conocía a él. Este no es el correo de la viuda. Ese lo vamos a leer de último. Dios mío. No estoy preparada para esto. Este correo, aparentemente, está dedicado a... El Cuerno. A la que mandó el primer correo. O sea, somos el telefonito aquí. Ajá. Dice así. Atención, Cuerno. Dos puntos. Dice... Continuación de Cuernos de Ultratumba. Ella es realmente inmadura. Incapaz de aceptar las cosas como son. Siempre le gustaba que la lavaran. Tanto dentro como fuera de la cama. Y además, es increíblemente materialista. Solo le importa lo que podía obtener. Se creía dueña y señora de todo. Tal como ella misma lo dijo. Perdóname. Pero ella no era mala, ¿eh? Él le daba todo lo que ella pedía. Y entonces dime. Ya sigue. Pero... Ok. Este es su mejor amigo. Este es el mejor amigo. ¿De la jeva? No. Del tipo. Este es el mejor amigo del tipo. Ok. Oh, shit. Ella es realmente inmadura. Incapaz de aceptar las cosas como son. Siempre le gustaba que la lavaran. Tanto dentro como fuera de la cama. Y además, es increíblemente materialista. Solo le importaba lo que podía obtener. En el correo, ella dice que el tipo siempre le pagaba todo y vaina y qué sé yo. Todo un caballero. En base a eso, tú. Si eso es que tú puedes ser un caballero, pero... Se creía dueña y señora de todo. Tal como ella misma lo dijo. Bien. Dueña de su vida. Que después de dejar de trabajar, lo dejó todo atrás porque lo que le interesaba era lo material. Su único interés era lo que podía recibir. Y su dolor es y será que no vale absolutamente nada. Era de tigertácter conado. Él está como Dolly. Ahí que murió su mejor amigo. Es verdad. Pero lo peor de todo es que tiene el descaro de difundir falsedades. Ignorando que fue rechazada por creerse mejor de lo que es. Amigos, su mejor amigo se lo estaba metiendo. Allá de su show y pegó cuernos. Y no porque tuviera algún valor real. Sus acciones demuestran una falta de madurez enorme. Especialmente al buscar atención enviando ese mensaje al podcast. Y tú no. No. Digo. Digo. No sé. Tú, bueno. O sea. Ella se estaba desahogando. Cada quien vive su duelo de una manera diferente. Tú, bueno. Yo siempre trato de defenderles. Espero que no me hagas quedar mal, amiga. Tiene unos delirios de grandeza que no se corresponden con la realidad. Y encima mencionar a la madre en medio de todo esto. Cuando todos sabemos que ella nunca estuvo de acuerdo con su comportamiento. Es una falta de respeto total. Siempre se les reclamó esas cosas, pero nadie es santo. Si tú como mujer no te diste tu valor. Ni procuraste ponerte en una situación apropiada a tu persona. Esos son problemas tuyos. Pero ¿por qué tú no le escribiste tú directamente? ¿Qué tú crees que somos nosotros? Dime. Unos chismosos. Pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Si somos. Nosotros no somos los sinvergüenzas en esta situación. Que estuvo mal engañarla. Claro que sí. Pero eso no justifica sus acciones ni sus difamaciones. Digo, no sé si difamación sea. ¿Qué es difamación? Cuando tú dices algo que no es real sobre otra persona para hacerle daño. Eh, ella está contando como que su historia y su versión. Claro. ¿Él le engañó? ¿Qué tú quieres que ella diga? ¿Que él no le engañó? ¿Él le engañó con otras mujeres? Yo, como su mejor amigo, fui testigo de cómo les rogaba, ya fuera por sexo, atención o cosas materiales. Eso que dijiste es una falta de respeto a su memoria, a la familia y a todos los que lo conocieron. Tú lo que das es pena. Ay, Dios mío. Espera, voy a buscar la palabra difamación. Ok. Sigue teniendo citas con tu psicóloga a ver si te ayuda con tu delirio de grandeza y persecución. ¿Das pena más que empatía? Posdata. Hay tres posdata. El diablo. Posdata parte uno. Sí. Y hay algo para ti al final también. Posdata. Su dolor real fue que le dieron un anillo a la otra, a la cual sí quería. Siempre serás la otra y que se cuide el próximo palomo. Posdata dos. Nunca fue al funeral ni al velorio. Preferió ponerse a desacreditar a la familia en medio de su dolor. ¿Por qué te duele tanto si nunca fuiste nada? Posdata tres. El mismo día que murió, que se enteró de las otras, dijo que iba a buscar con quien cingar en frente de todo el mundo para ella demostrar que ella sí es perra. Usted es una perra. Exacto. Cuando solo es una chihuahua número cero. Ay, este tigre. Atentamente. Léelo, si tú lo quieres leer. Ok, atentamente tu maldita madre. Viuda y con cuernos. Se llama el correo que nos manda. No, yo no puedo creer que esta gente esté mandando este contenido, de verdad. Esta gente no tiene nada que hacer. Pero qué bueno. Gracias. No, si tú lo tienes que hacer, eso es bueno para nosotros. Esto está excelente. Sí. Yo me lo gozo. Viuda y con cuernos. Se llama este correo. Bueno, hola chicos, espero estén bien y cómodos para escuchar mi historia, que al final fue todo un caos. Todo comenzó en enero. Ay, Dios mío. Ok. Todo comenzó en enero. Aburrida decido entrar en Tinder. Maldito Tinder. Yo subí mis fotos, pero no interactué. Pero dejé mi Instagram por si acaso. No tenía nada que perder. Aunque después de todo, lo perdí a él. Ay, Dios mío. Mira, qué mal. De verdad que me siento mal por ti. Qué bonito. Qué bonito. El qué, qué bonito, Cristian. Me llega un mensaje a Instagram con una foto de mi perfil y es un chico y me dice, ¿eres tú? Le digo que sí. No, es él. El chico al principio no me llamó la atención, pero ya que más nadie me habló, yo decidí hablar con él y me mandó una foto de él reciente y dije, ese tipo tiene que ser mío. Pasaron los días, las semanas y cada vez me enamoraba más de mi tipo, hasta que me invita a una villa tres días. A lo cual yo le digo, no me gustaría conocerte por primera vez adentro de un carro cuando venga a buscar, cuando venga a buscarme y quedarme contigo tres días. Yo dando más respetada y que vea que no soy loca. Espérate, ¿cómo es? Yo, a todo esto, mientras tú entiendes eso, Cristian, yo pienso que el pan era muy dadivoso. O él te sabía que tenía defectos como que era cuernero y entonces todo lo quería tapar con regalos y detalles y vendiéndole un sueño o metiéndole el mundo por los ojos a la gente. Rompiéndole los ojos. Eso es lo que yo creo. En pocas palabras. Ok. Ok. Bueno, ok. Aparentemente, lo que yo entiendo es que... En paz de cáncer. En paz. Rip in peace. Rip in peace. Rip. El tipo le invita a una villa por tres días y ella le dice que no, que no le gustaría como conocerlo por primera vez montándose en un carro, un ratazo y después en una villa, como que... No, no, no. Y si no me cae bien. Ajá. Dice ella dándome a respetar para que vea que yo no soy loca. Muy bien. Pues él me dice que tiene que venir a mi ciudad ya que él vivía en... Él vivía en Santo Domingo. Ah, ok. Ella no. En las semanas que hablamos, él me preguntó cuál era mi perfume favorito y se dio cuenta que tenía una Pandora. Pero yo no le presté atención a sus preguntas ya que no soy interesada. Pero llegó el día en el que él me invitó a cenar y cuando me subo en el carro que veo a ese hombre grandote, yo mojé literal. Ay, la cleta. Ay, la cleta. Yo mojé literal. Olía divino. Fuimos a cenar y cuando llegamos al restaurante, él se desmonda con una fundita de regalo. La abro y tenía un perfume y un charm de girasol, ya que le dije que me encantaban. A todo esto tuve que el mejor amigo te dice que ella es una interesada. Él le gustaba regalar. Claro, él le gustaba regalar. Así era el que él conseguía. Todo bien. Y por eso fue que cayó en olla y cayó en depresión al mismo tiempo. Ya ustedes saben que esta que está aquí se enamoró más. Ay, Dios, tu amigo. Tú también eres interesado. Bueno, pero espérate porque ella vio al tipo y mojó y después fue que vio el regalo. Ay, Cristian. Fue que vio el regalo y mojó. Está bien. Ay, Cristian. El regalo fue como una cherry. Yo me quedé encantado y dije que no me equivoqué con aceptarle la salida. Después de cenar yo le digo, ¿quieres ir a la playa? Oye. Ella le dijo, ¿quieres ir para la playa? Me dice que sí y en la playa pasó de todo. Después de ahí... En la primera cita. En la primera cita. No estoy juzgando. En la playa. De noche. No estoy juzgando. Con una barriga llena de paguete. De pasta, Cristian. De pasta. De pasta. No, una pasta al no sé qué. Esperante. Dile que se vaya. Dile que te duele la barriga, Cristian. Me dice que sí. En la playa pasó de todo. Después de ahí, él fue muy detallista. Muy amoroso conmigo en todos los sentidos. Todos los fines de semana. Semana Santa. Sus cumpleaños. Nos fuimos para Airbnb. Campos y cosas así. La gente no hizo tele ya. Airbnb. Airbnb. Conocí a toda su familia. Incluyéndola del campo. Oye. La llevan para allá. Eso. Nunca se me desapareció. Cuando teníamos siete meses. Él empieza un poco raro conmigo. De como que me estoy perdiendo mi deseo sexual y cosas así. Ok. Se puso un frío. Cosas que empecé a pensar. Este tiene que estar conociendo a otra. ¿Y por qué tú pensaste eso, amiga? Porque si tu pareja simplemente... Si tú te embajas... Tu pareja debe respetar eso. Entre paréntesis. No se equivocó, ¿eh? Pero sí. Pero sí que... No. Es que... Es que uno conoce a la hija de su camión. Bueno, pero... Ahí está tu respuesta. O sea... Ella dijo... Estaba conociendo a otra. Y estaba conociendo a otra. Porque ella sabe. Ah, pero entonces... Sigue. Sigue, Cristian. Te escuchamos. Óyenos. Es que... Va. Vamos a callar la boca. Pero él nunca me dio sospechas de nada. ¡Ay! ¡Habladora! Así que lo dejé pasar. Después duramos como mucho. Dos días sin hablar. Ya que me decía que estaba trabajando. Y llegaba muy cansado. Ahí era que se iba con la otra. Dios mío. Y la llevaba para la casa. Dios mío. Y el mejor amigo tuvo el descaro de mandar un correo. El mejor amigo también se... ¿Qué es lo que está privando mamá huevo? El mejor amigo. Porque el mejor amigo la conocía. Al cuerno también. Y se juntaba con ella. Por eso... O sea, ¿qué grano tú tienes que tú estás mandando un correo, amigo? ¿Por qué tú estás teniendo? ¿Tú lo que has seguido? ¿Cuántos humos se dieron juntos ellos tres? Hablando de la novia. ¿No joda? ¡Oh! Sé que yo, Cristian. No, yo me quille, Cristian. ¡Es casca! ¡El casca! ¡Nació el casca con sus orejas! ¡Tolequilla, tolequilla de casca! ¡Ah! Ok. Eh... Duramos un mes sin... No, ¿cómo es? Ajá. Duramos como muchos días sin hablar. Ya muy cansado o... Ya que me decía que estaba trabajando y llegaba muy cansado. O que su celular se estaba empezando a dañar. ¿Sabes que mi celular se está empezando a joder como en un mes? No voy a tener celular. Oye, en un mes se me va a dañar el celular. Por si no aparece eco. Ay, señor. Mira el sticker que hicieron, Cristian. Señor, ustedes no pierden tiempo. Eso fue ya hoy. Yo sacando el dedo. El Patreon, Dios mío. Este Patreon está hastivo. Hastivo y hasta todo. Añadir a favoritos. O que su celular se estaba empezando a dañar. Y por eso no habíamos podido hablar mucho. ¡Diablo! ¡Diablo, malo! ¡Diablo, Dios mío! Pero... ¿Qué no lo puedo? ¡Cuánta creatividad! Duramos un mes... Coño, no me hace perder el hilo. Yo lo que creo que ella se puso alante ahora de que... Yo sabía que me estaba metiendo en el conostal. O sea, no sabía nada. Y se estaba haciendo la loca. O si lo sabía, ¿por qué lo sabía? No entiendo. Y eso es refla. ¿Dónde estaban? Duramos un mes sin vernos. Ya que él entró en una depresión. Porque se quedó sin trabajo. Y se encerró en su habitación. Eso fue lo que dijo la otra. Eso fue lo que dijo la otra. Factores en común. Yo le ayudé económicamente para arreglar su celular. Ya que él nunca me faltó a mí con nada. Y todo lo que me necesitaba, me lo daba. Pero... Y él era chipero. Y le rompían el negocio. ¿Qué fue? Oye, ella ahorita... El dinero que ella le daba... Se lo... Lo escogía para comprar la cosa a la otra. ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si se llaman así, llámenme para eso. Una semana después, me llaman y me dicen que falleció. Dios es tan grande que me lo informaron a las 5 y 13. Y yo me dormí a las 5 y 10. Y no vi el mensaje, ya que Instagram estaba en modo silencio. Y tú no tenías como el... O sea, sus amigos no tenían tu WhatsApp. Que te llamara, mira... Como que si yo soy novia tuya. Y yo me muero. A ti no te van a llamar a la casa ni siquiera para despertarte. Claro. Ahora sí. Si yo lo cojo y si yo no lo cojo. O sea, pero inmediatamente que iba con tu familia. Yo llame a la casa. O te llame el celular. O sea, o te llame. Te hago una llamada. Ya no voy a dar llamada a pedirle a nadie. Que por Instagram. Sí, verdad. Por Instagram. No, no. Por Instagram está jodón, sí. ¿Ese fue el mejor amigo que le escribió? El mejor amigo no tenía el número de la novia. Del cuerno, sí. Del cuerno, sí. Porque él tenía que fichar el cuerno para poder hacer la movida. Yo me puse fatal. Llamé a todo el mundo diciendo que es mentira. Es todo hasta que llegué a su casa y me encontré en la cocina con su otra novia. Yo no les puedo explicar cómo yo me sentí en ese momento. Ay, Dios mío. Yo me desmayo. Aparte de la noticia de su muerte. O sea, fue todo junto. Y fueron muchas emociones. Ay, sí, madre. A los que la chica me dice que duraron seis meses junto. Burlado del sistema. Ay, casi me desmayo y se me aguaron más los ojos. Me fui de la cocina y su primo me dijo algunas cosas en las que yo aún más me destrocé. Para mí, yo creo que ese es el mejor amigo. El primo. Y la muy descarada en la funeraria va y me consuela. Ah, pero el mejor amigo dijo que... Claro, que la está desacreditando. La quiere desacreditar. O sea, tú la estás difamando porque tú esta mentira estás diciendo. Dios mío. Grite con su pollina. Yo no entiendo. Es que tengo un maldito fleco. No sé si me lo está pasando. Ay, casi me desmayo. Ajá, me fui de la cocina y su primo me va. Y la muy descarada en la funeraria va y me consuela. Y yo, pero qué descaro. Ya está muerto, amiga. Sororida. Y yo con mis lagrimones. No, porque tú puedes... O sea, está bien que tú llores. Qué foco, Cristina. Me da un poco de risa. Pero paso... Paso al otro día y veo a otra chica. Que como que le está llorando mucho. Y yo... Está raro esto. Pues al día... El día del entierro. Me entero que esa es la que la... La... Que esa él la llevaba conociendo una semana. Yo impactada. O sea, yo en el entierro quería agarrarla y meterla en otro hoyo y dejarla ahí mismo. Porque hizo un drama y que hasta me dijeron que lo besó. O sea, ella se puso a... Muerto. Sí. La jeva la conocía hace una semana. Y entonces... A mí me tienen que pagar para esos funerales. Ay, Dios mío. Oye, pero fuerte el carajo. O sea, la pobre. Ya se había hecho una historia con él. Me imagino ya que la primera semana es del enamoramiento. De lo que dio este libro. Pero... Algo que ni yo hice por respeto y por no hacer drama. Porque estaba muy dolida. Y tenía muchas ganas de abrazarlo. Pero algo no me dejaba hacerlo. Ya que hasta con tocarle la mano me sentía rara. Ya que no quería sentirlo por última vez de esa forma. Prefiero recordar tener esos recuerdos del calientito cuando les... Ay, Dios. Perdón, no me estoy burlando. No, yo tampoco. Pero el tieso. Pero señores, es todo de verdad. Fue algo muy traumático para mí. Y lo recordaré como el hombre más bueno. Pero para nada. Ya que nunca me dio motivos. Pero quedé viuda y con cuernos. Usted no quedó viuda porque usted ni herencia tiene ahí, mija. Usted ni herencia. Viuda es cuando ya usted dice... Ay, soy viuda de fulano. Que tú sabes que tiene esa cuenta ahí, buchúa. Y te dejó bien. Usted se quedó con nada. Es más, él le quedó debiéndote porque usted le apretó al final. O le dio, o le regaló. Ella fue el que le regaló la Pandora a la otra. En los cuartos de esta que le compró la Pandora. Cristian. Ay, Dios mío. De verdad, el pana que dijo que es amigo, lo que sea, usted es un jablador. A usted no se le puede creer. A usted no se le puede creer. Usted es un jablador. Diablo. Y vino a desecretar una mujer por su... Es verdad, por la memoria de su amigo, usted debe ver que hace callado. Porque si su amigo es un perro. Un perro no, porque no existe como los perros. Si su amigo... Es lo que es. Usted sabe que es lo que es porque usted es un apoyador. Bueno. Usted debe ver que hace callado. Óyeme, ya sabemos para lo que el día... Óyeme, tú nunca sabes para lo que da una gente hasta que se muere. Este se murió. Ya sabemos para lo que da. Ya sabemos para oficiar a la mujer a la semana. A la semana. A la semana. A la semana. A la semana la oficiar la trata bien. Es que... Es que le encantaba... Él era bueno. Señores, de verdad, de verdad, Christian. Tú eres hombre. A mí... A mí me preocupa el hombre que dio una beta regalando. O sea, que dio una beta de que... Porque tú puedes tener un detalle. De que, mira, te traje esto. Un detalle, ¿verdad? Claro. Pero no de que, mira, qué perfume te gusta. Mira, te traje una vaina de Pandora. A la primera salida, para mí es un re flaco. Yo soy... Yo soy todo lo puesto. Yo ni... Ni que no tengo nada. Yo no regalo. Yo no... Mira, la que me quiso chapear en algún momento de la vida se iba... Se guayaba la pobre. Eso te lo puedo apuntar. Yo no regalaba ni mierda. Pero yo entiendo que eso es... Óyeme, yo por tacaño. Pero es un buen... Un bonito detalle. Regalarle algo a alguien que tú sabes que le gusta. No necesariamente tú diciendo... Ah, me gusta el iPhone 16. Te voy a regalar un iPhone. Tú me entiendes. Pero... Ah, mierda. Me gusta la margarita. Y le regalo un detalle con una margarita. Eso... No está mal. Eso está chulo. Eso enamora. Es una mora. Los tigres que son así enamoran. Eso es verdad. Sí, pero mira que no sirven. No sirven ni para lavar los tigres. Eso es otra cosa. Ah, pero es lo que yo digo. Para mí, cuando tú... Tú quieres ocultar las cosas con dinero. Ajá. O sea, con detalles así extravagantes. Como que... Al final, para mí tú estás tapando algo. Y efectivamente, mira... O sea, no uno, no, no, no. Tres mujeres al mismo tiempo. Tres mujeres al mismo tiempo. Y viene con las habladurías de que... Ay, mira que se me dañó el celular. Full. Pero espérate. Yo quiero analizar. Yo quiero analizar. Porque una cosa es... Tú gatas cuartos. Es un regalo caro. Y otra cosa es un detalle. Lo detalle... O sea, puede ser hasta un dibujito. Eso es cuartos. Eso es un detalle. Es un detalle. Pero este detalle no es un detalle. Esto es un regalo que significó un dinero. Porque una Pandora es cara. O sea, un charm es caro. ¿Y qué fue lo otro? Un charm y un perfume. Es verdad. No sé. El tipo... Es verdad. Era chipero. El tipo era chipero. En una primera cita. Eso está como... Porque yo... Porque puede ser... Me dice... Ay, ¿te gustan las margaritas? Pues te compro una margarita. Una flor. Una flor. Te llevo. Mira, tú viste que... Yo vi que en tu Instagram tú tienes fotos con las margaritas. Te traje una margarita. O mira, vi que te gusta el café. Te traje un vaso que está chulito. Dos libras de Santo Domingo. Dos libras de café de Santo Domingo. ¿Tú ves? Pero no... Di que un perfume. Di que un charm de Pandora. Como que yo lo guardaré eso para tercera cita, cuarta cita. Pero tú no sabes si esta jeba te va a gustar, ¿verdad? Ahora que tú y yo vamos a conversar. Claro. Frente a frente. No, no. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente... Eso es... Eres un cornero. Porque una cosa es el detalle y otra cosa es déjame darte cosas para que tú te sientas que tú me debes, ¿verdad? Esa es otra manera de ver las cosas. Viste, viste. Sí, hay muchas cosas. Y ya le pagó ese muy bien. Hay muchas cosas. Pero también todo depende de cómo lo reciban la gente. Porque a mí me pueden regalar algo. Yo no te debo un chele a ti. Yo a usted no lo pedí eso. No, gracias. Me regalas algo. Yo no te debo nada. Muy amable. Te puedo ver pasando hambre. A mí no me importa. Ok. Si yo no tengo nada de regalo, no me regalo a mí. No me importa. No, no, no. Porque el regalo usted no lo pide. Usted no lo pide. ¿Cuánto te pide pretao? Pero un regalo usted no lo pide. Ahora, mejor amigo, de verdad que fuera de lugar el correo que yo te mando. Gracias por el contenido. Pero fuera de lugar totalmente porque hay dos cosas que coinciden en las dos muchachas que mandaron el correo. La funeraria. Ellas se vieron en la funeraria. Ambas saben que la familia lo sabían. Bueno, las tres. La que era Chulia el muerto al final. Chulia ha muerto. Chulia ha muerto. Chulia ha muerto. Ay no. ¿Qué? Ay. Eso es show, loco. Eso es como cuando la gente se tira a patalía en el piso. De la tristeza. ¿Verdad? Cuando la de alguna nos dice. Yo me pongo mala de las risas. A mí me da mucha risa. A mí también. Cuando la gente se va poniendo mala en la funeraria. Ay, no puedo. Ah. 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 Mira. Y fuera de lugar lo que te ponen. Porque ellas las dos mandaron los correos. Los dos correos. Y tienen cosas en común. Entonces tú vas a decir que la otra es una habladora. Porque es el cuero. Porque le tapó lo poco hombre que era tu amigo. La otra la pasó Chuling también. O sea, la primera. La que mandó el primer correo. Chuling. A ella la trataron bien. Le di en perfume. Le di en Pandora. Le di en bimbolo. No, esa es la novia oficial. La novia. La otra. No me acuerdo qué regalo él le hizo. Pero él le hizo regalos. Ah, es verdad. Fue esta. Es verdad. No, la otra dijo que él pagaba todo. La invitaba a acabar. Espléndido. La invitaba a fin de semana. Vaina. Espléndido. Esos dos días que se desaparecía. Era con esta. Que el celular estaba dañado. Porque tú decías una cosa. Tú y yo podemos ser amigo. Tú puedes ser un cuernero. Perfecto. Pero no es verdad. Yo tengo que reconocer. Miren, mi amigo se pasa. Mi amigo me respeta a la mujer. Yo no le presentaría a ese tipo de gente. A una amiga. A una amiga, claro. Jamás. Yo sabía quién presentaba y quién no presentaba. Ni meto mano en fuego por él. Porque mira el maldito lío que hay. Entonces, ese correo, amigo. Y la manera en que usted respetó a esta muchacha. Que también es víctima de las mentiras de su amigo. Está fuera de lugar. Y qué pena que sea yo que te lo tenga que decir. Y no la mamá del muchacho. Pues la mamá del muchacho. Hasta la mamá del muchacho está metida. Que lo mande el correo. Que madre. Yo quiero la perspectiva de la doña. Doña, cuando tú a esa gente. De ese hombre iba con toda esa mujer a su casa. Como madre. Como madre. Yo no. O sea, yo le ponía el límite a mi hijo. Yo le digo, mira. Ese relajo en mi casa no va a pasar, mi amor. O sea, aquí tú me traes una. Una me traes. La novia. Yo no sé. Yo no sé cómo que yo haría. Yo no sé. Yo sí. Porque si yo le acepto ese relajito a él, va a ser como la mamá. Como esta situación. Y no es verdad que tú me vas a faltar el respeto. Ni le vas a faltar el respeto a mi casa. A mi casa no le vas a faltar el respeto. Si tú quieres llevártela por otro lado, la otra. Lo que tú quieras. Ahorita tiene que respetar a la mujer. Ahorita tiene que respetar a su pareja. Aquí no. Claro. Es verdad. Si tiene una novia, nada más puede llevar a la novia. Pero si está soltero. Ah, no. Si está soltero, no. Pero, ok. Pero uno le abre esa puerta. Deja, muchacho. Y dice, sí. Rapa en la casa. Tranquilo. A mí me encantaría. Pero cuando tú vayas a la cocina y te encuentras una mardita loca ahí. Yo le parto su cabeza. ¿Entiendes? Es el problema. A él. A él. No. Yo le digo, mi amor, mira. Te manejas. Que vaya con... No, que me tenga, que me tenga un chinde, un chinde, que me tenga respeto. Tú ves, como que, ay, mami, una amiguita se va a quedar en la casa. Ok, mi hijo, ok. Pero que sea, dique, una semana él respeta la casa también. Pero yo prefiero que él siga en la casa. Porque hay que andar en contigo. Que hay que andar en contigo. Yo prefiero que hay que andar en contigo. Que sea, dique, que yo vaya por la cámara su vida. Y que, mira, como entró esa, ta, 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 ta. Que hay antes. Que hay antes. Que hay antes, verdad. Para él que diga, mira, respeta mi casa. Porque ahorita esa sala manqueja. O sea, la muchacha. No, y también que, porque después está cingando todo lo que da a volumen. ¿Verdad? Y no queremos eso tampoco. Le toca así. Sácalo que voy a abrir la puerta y tengo la llave. Sácalo. Sácalo. Sácalo, lo tengo que escuchar. Y ponte ropa, tú. Wild. Esa historia está wild. Pero, ¿tú sabes cuál es la moraleja que hay, Christian? ¿A ti te encontró tu vieja? Nunca me he encontrado. Pero mi suegro sí, la semana pasada. No me encontraron. ¿Patreon? 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 Ok. No se da gratis. Excelente. No me encontraron. No me encontraron, literal. Pero hubo una situación que nunca nos había pasado en los tres años que tenemos. Ey, hoy me hice todos mis análisis ya. Ya. Acabé. Lo voy a contar todo en Patreon. En Patreon. Fue toda una experiencia. Y uno cual. Mira, la moraleja de todo esto es que usted tiene que reconocer los errores de sus amigos aunque estén muertos. Así es. No se puede ponerse a difamar a otras personas. No se puede ponerse a difamar a otras personas. Y tiene que ser honesto. O sea, si son míos un cuernero, son míos un cuernero. Y punto. Allantoso cuernero. En paz descanse. Bueno. Ok. Vámonos con este correo. Ya. ¿Pasamos a otro correo? Fue muy fuerte el criterio. Me hagan chindeado. Y traje shots. ¿Es verdad? ¿De qué? Suspiritos. ¿Quieres una pausa? Una pausa comercial. Ey, no. Pero hablando en serio. Hablando en serio. Yo quiero hablar de la gente que manda en los correos. Dicen, no. Porque a mi primo le pasó. O di que... Una gente me dijo cuando fue ello. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. Siempre. Loco. ¿Y qué va... Señores, ¿y qué vaina es? Hablen la cosa clara. Señores, quítense esos pelos de la lengua y atrévanse a más. Así es. Atrévanse a más, señores. Es el mensaje que nos mandan nuestros amigos de Pepsi. Que nos dejemos de vaina y le demos para allá. Primeras veces, coro, experiencia. Disfrútense esa vida. Y disfrútense el sabor de Pepsi. Sí, que ahora están a 20 pesos, señores. 20 pesitos. 20 pesitos. Y rica que está. Ok. Vámonos con esta pregunta. Diablo. Por cierto. Antes de business. Oye un maldito pizza. Cristian, tú siempre tienes problema con las pizzerías. Loco. Pero espérate. Es que ellos me mandaron un email a mí. No. Es que yo quiero que lo oigan. Eso es su maldita madre. Perdón. No, no lo van a escuchar aquí. Me mandan un email a mí, a Gabi. Lo suben en las redes. Una oferta que está en delivery. Yo trato de pedir por la página. Trato de pedir por la aplicación. Trato de pedir por WhatsApp. No me deja. No me deja. No me deja. Me da un error. Llame a servicio al cliente. Llame a servicio al cliente. Ah, que hay un error en la publicidad. Eso no está para delivery. Ah, pues eso es un maldito problema. Le escribo ahí. Entonces no van a decir nada. Ay, no. Que fue un error. Que no hay delivery. Le escribo por Instagram al community. Por eso que lo estoy diciendo. Para que ojalá y lo vea. Men. Quiten ese maldito flyer. Porque dice delivery. Y no está en delivery. Me dijeron que no está en delivery. Eh, disculpa. Pero sí está en delivery. Y yo. Pero su gente de servicio al cliente me dijo que no. Eh, traté de pedir. No me respondieron más nunca. Me dejaron en visto. No pediste la pizza. Eh, no me dejaron. Yo traté. Está bien ya. Qué bueno que no perdiste dinero, Christian. No perdí dinero. Pero me quedé con mi maldito queso, loco. ¿Por qué? Honra en su maldita vaina. Eso fue el casca. Sí, señor. El casca salió hoy, aquí y ahora. Eh, Halloween. Muerto del Diablo. Dame banda. Oh my God. Ok. Ok. Muerto del Diablo, Dame banda. Christian, léelo tú. Laura, nada personal. Nothing but love. ¿Quieres leerlo? No, no, no. Ya él te pidió a ti. Saludos, muchachones. Somos unos pokémones. Un gusto saludarles. Me introdujo al mundo de los podcasts de marzo 2022. Y perdí mi virginidad con lenguas calvas. La mejor forma. Eh, espero que... Ya me está... Jiriris, jiriris. Eh, ya, ya está sudando. Me está subiendo ese calor. La calor, ch. Tengo calulo. Saludo. Tengo calulo. Saludo. Saludo a mi psicólogo que me va a recibir borrachita. Ah, tú tienes que ir para... Tú vas a ir por aquí. Oh, wow. Qué bien. Vas ligera. La vaina es que en el año 2015 me ocurrió mi primera experiencia paranormal. Resulta que una madrugada, aproximadamente a las 4.40 am, decido levantarme porque tenía pipilina. ¿Aló? Soy yo que se va. Ah. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? Soy yo. Eh, decido levantarme porque tenía pipilina. Estaba miando. Fui al baño y cuando salgo de él, por instinto, miré para el pasillo. Error. Vi una sombra inmensa moviéndose desde el comedor hacia la sala. Cabe destacar que me quedé unos segundos mirando y buscando lógica. Y no había nada lógico que justificara lo que veía. Después de eso, mi reacción fue empezar a gritar y asegurarme que todos en casa despierten. Porque no es verdad que yo voy a ver esa vaina solo. ¿Sabes lo que pasa con la...? No te estás oyendo. ¿Sabes lo que pasa con las vainas paranormales? ¿Qué es a ti solo que te toca? Nadie me lo va a ver. Nadie me lo ve. O sea, es como... Entonces, si tú hablas de eso, ah, pues tú eres un loco. Pero yo haría eso mismo. Si yo veo una vaina que yo... Porque yo lo hago en los sueños. En los sueños. Y yo estoy viendo que me van a atracar. O está pasando algo raro. ¡Gaby, levántate! No, yo despierto... Gaby se despierta y me tiene que despertar a mí. Porque yo estoy, ah, 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 voceando. Oye, la verdad que... A la verdad que mi amiga hay que darle un premio. No, esa mujer, mira, se ganó el cielo. Si existe. Eh... Luego de eso, me empezaron a ocurrir parálisis del sueño muy recurrentemente. Ay, yo entiendo. Yo duré como seis meses así, Cris. Yo quisiera que me dieran parálisis del sueño otra vez. Yo estoy loco porque me den otra vez. ¿Tú sabes que tú, si tú... La forma en que te puede dar es... Tú pensando en eso antes de dormirte. Eh, bueno... Yo he tratado y no... ¿Por qué tú crees que te pase eso? Porque esa es el portal para los sueños lúcidos. Es que yo tengo muchos sueños lúcidos. Yo no. O sea... Ah, ok. Yo me acuerdo de los sueños. Yo tengo unos sueños loquísimos. Pero no son... No soy como que yo sé que estás soñando. Sí, no. Yo sé que no tan... Pero me pasó con los muertos. Ajá. Que yo me sueño con gente que está muerta. Y me dicen cosas. Pero yo sé que están muertos. Claro, no me da la lota. ¿Eh? ¿No te dicen los números de la lota? Estoy esperando que mi abuelo lo haga. Yo estoy loco. A mí me encanta soñarme con gente muerta. Pero bueno. A mí también. De verdad. Me encanta. Tengo un momento paranormal. Dale. Eh, ok. Luego de eso me empezaron a ocurrir parálisis del sueño muy recurrentemente. En 2021, en eso de las 7 y media AM, luchando con la alarma, posponiéndola, en un momento quedándome dormido, sentí como el lado izquierdo de mi cama empezó a subirme algo. Importante mencionar que de ese lado de mi cama había una pared. Y como ya conozco la sensación de cuándo me va a dar parálisis del sueño, pues forcé para despertarme y lo logré. Lo que vi fue algo medio borroso, pero logré identificar una sombra de un negro intenso con ojos rojos que se desvanecía. ¡El vacá! Pero ese es el vacá, el vacá tecato, el que fuma, que tiene los ojos rojos. No, es el vacá normal, Cristian. No, el vacá. No, que el vacá. Ah, bueno, que el vacá normal es un tecato también. Fuma hielo y tiene los ojos rojos. Eh, también en mayo de 2022 tuve una parálisis del sueño. Yo vi algo, yo vi eso mismo. Como una vaina, un tipo moreno que también tenía los ojos como rojos y se le volvieron fuego. ¿Cuándo terminé? Yo voy a contar mi experiencia. También en mayo de 2022 tuve una parálisis del sueño. Estaba durmiendo boca abajo con la almohada en la cabeza. Diablo, eso sí es heavy. Y literalmente sentí como una presencia que me ocasionaba mucho miedo, sin ni siquiera ver. Entraba a la habitación, la presencia, y sentí como se me subió en mi cabeza. ¡Ay, no! Incluso se bloqueaba mi respiración por lo que sea que estaba sentado presionando. O sea, sí, como que te... Sí, sí, sí. Ay, yo viví eso. En un punto abrí los ojos y gracias a Dios no vi nada, pero veía la luz de la habitación oscilando, titilando. Para buen dominicano. Luego de unos segundos pude moverme. Y ahorita me estoy acordando de eso. Eso es intenso, Benzo. Es muy intenso esas sensaciones. Es muy horrible, es muy denso todo. Ya me mudé de la casa de mi madre y gracias a Dios no me ha pasado nada así otra vez. Pero en un coro familiar, una prima mía, que es muy sensible para ese tipo de cosas, me dijo muy seria. Aquí había un muerto en esta casa y estaba en tu habitación. Tú es que lo sé, me visitó un par de veces. Cuando me decías que te daba miedo, yo te creía y te entendía. Yo llegué a verlo. Ay, no estuvo solo. Y me quedé atónito. No me atreví a preguntarle cómo lucía o qué era, a pesar de que soy muy curioso con ese tipo de cosas. ¿Qué palomo? Yo la hubiese sentado y le hubiese dicho, cuéntame esa madre, cuéntame qué fue lo que tú dijiste, qué fue lo que tú dijiste. Vija, yo estoy loco para encontrarme con una gente que me entienda. Así, que me explique. Yo tengo que buscar googlearlo. La vaina que me pasa. Lo googleé. ¿Qué pasa cuando esto pasa? Ah, no, que te subió el azúcar. Tú te comiste un brownie. No, mejor de ahí. Eso significa que un ángel, todo y aquello. Yo, ok, al menos un ángel me está cuidando. Ah, ok. Tú te vas para el otro lado del internet. Claro. Para Facebook. Que me salgan los piolines y los buenos deseos. Eso es todo. Espero que me lean en el especial de Halloween. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Y sigan dando lengua a Halloween. El especial de Halloween es todo octubre. Es todo octubre, pero el último episodio. Como saca más azúcar. Pero para el final de octubre creo que es el día de Edifrazzano. Me encanta que dice, escribo este correo mientras cago en el trabajo. ¿En serio? Sí. Amamos. Pon corazóncito. Tin, 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 tin. No. Ok. Ok. ¿Y un diqui? ¿Qué es eso? Un diqui. ¿Qué es un diqui? Un diqui. Tenemos un grano y un diqui. Ok. Bueno. Seguimos. Mira, yo... ¿Tú has tenido experiencias paranormales? Abrimos esa ventana ahora. Sí, sí. Yo... Los lengueteros que han oído esta mañana lo saben. Ya hemos hablado de esto. Pero sí. Yo he tenido mucha experiencia de paranormales. Después de que dejé de beber mucho y de loquía en la calle. Han bajado. Obviamente porque... Ya no tienes el líquido. Han bajado. El líquido de la elixir ni... El líquido de la elixir. No, de verdad. La verdad. Después que conocí a Gaby y me tranquilicé y organicé mi vida. Y no andaba loqueando así. No estaba... Tú y yo nunca salimos a janguear, Cristian. ¿Eh? Nunca salimos como a janguear. Es una palabra... Si eres Gen Z... Como de party. Nosotros jangueamos un par de veces. En tu casa es un party una vez. Ajá. Pero nosotros... Pero nunca di que fuimos para un bar y como que... Tin, 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 antes de Gaby. No. No. O sea, como que no sé lo que es... Ese tipo de loquera que tú hablas. Es lo que quiero decir. Ok. No loquera. No. No era loquera. Yo a mí me gustaba... Bebé. Disfrutando. Yo salía y me gustaba... Salía hasta que mi cuerpo dijera no más. Ay, no. Bueno. Ajá. Mira, yo voy a contar esta experiencia paranormal. Y si tú estás escuchando y tú tienes alguna sensibilidad con este tema... O tú conoces el tema... O tú tienes alguien que pueda ayudarme... Por favor. Yo estaba durmiendo en mi cama... Esto es reciente. Como las 3 de la mañana, el año pasado. Ok. Como las 3... No sé, 3... Era la madrugada. Full. Yo tenía miedo de ver el reloj. Porque tenía miedo que fuera las 3 cuando se pasó. Y yo abro los ojos... O sea, como que... Tú ves cuando tú crees que estás durmiendo. Pero tú abres los ojos... Y aparecieron como millones de mariposas negras por encima. Como su... Su... Sombra. Ajá. Y se vio... Y se escuchaba hasta como el sonido de... Como todo al mismo tiempo. Y yo abrí los ojos y yo... Mierda. Y toda esa mariposa negra encima mío. Como... No... No... Ella es per se sino como esa sombra. Te pones... Me dijimos ya... Cristian es básicamente Scooby-Doo en dominicano. Y cuando yo vi eso yo dije... Fuck. Y yo abro los ojos y yo... Y como que tengo el corazón... Acelerado. Acelerado. Y yo... Que no sea la 3. Que no sea la 3. Efectivamente. La 3 de la mañana. Y yo... No. Fue horrible porque te da como un escalofrío en todo el cuerpo. Al otro día yo iba a mi habitación. Viejo. En la almohada. Y una mariposa negra. Y si... Muerta. Y yo dije... Y si era verdad. Y si pasaron mariposas de verdad. Pero es que... Es que se veía Cristian como una banda de mariposas. Como mucha mariposa cruzada. Y si había una... Y si había una mucha mariposa. No sé pero... Fue escalofriante. No fue algo como lindo. Fueron como todita al mismo tiempo. Así. Como una sombra. Pasándome por encima. Como... Y yo dije que... Y si fue una mariposa como en una lú. Hizo que fueran como muchas. Es verdad. Yo quiero pensar que fue eso. Eso puede ser también. Yo quiero pero era mucho. Y se escuchaba como... Como como lo murciélago. Cuando están haciendo... Y que... Men. Pero lo más paranormal. O sea. A mí me pasa mucho que yo me sueño. Yo tengo la sensibilidad. Como para soñarme con gente que haya muerto. Y que sea muy cercana a mí. Ajá. Y eso fue fuerte. Porque... ¿Pero por qué? En el sueño. Esa persona. Era la compañera del colegio. Que ella falleció. Ella era mi vecina. Nos graduamos juntas. Todo. ¿Y cuándo falleció? Ella falleció cuando yo tenía como 23. ¿De cáncer? Sí, de cáncer. ¿Esa fue la de Verdad o Reto? No, esa está viva. Ah. Otra. Que le dio el mismo tipo de cáncer. Yo no sé por lo que le dije como... Y murió... Y murió... Ah. Después de Verdad o Reto. Porque me estaba creciendo el cabello. Yo me junté con ella en Nueva York. Después de grabar Verdad o Reto. Espérate, espérate. La vecina amiga tuya se murió... De esa es la que tú estás hablando que se murió después de Verdad o Reto. Sí. Y ya yo tenía el cabellito como... Me estaba creciendo. La Jeva... O sea, yo la quería muchísimo. Ella no pudo terminar la universidad. O sea, la terminó la universidad pero desde Nueva York. Pero ella falleció. Y yo me acuerdo que cuando... Que yo tuve un sueño. Cuando estábamos en una reunión como del colegio. Y ella estaba ahí. Estábamos sentados como en la cuneta. En la... ¿Cómo se llama eso? En el... En la cera. En la cera. En la cuneta. Entonces, cuando yo vomitaba la cuneta. En la cuneta estábamos sentados. Ahí estábamos hablando. Tres compañeras y yo. Y ella estaba ahí. Y ella viene donde mí. Y me dice llorando Laura. Yo necesito que tú me ayudes. Laura. Yo necesito que tú me ayudes. Y yo decía como que... Yo estaba pensando. Pero ella está muerta. O sea, ¿cómo ella está aquí? Eso es lo grande. Uno sabe que está muerta. Y ella me dice como que... Es que yo necesito que tú me ayudes. Y como que tú cambias el sueño ahí. Y ahí mismo. Como que... Ah, no, no. Ella no estaba llorando. Ella primero estaba bien. Y como que le pasó la brisa. Y me decía. ¿Qué falta me hacer esto? O sea, como la tierra. Y yo le dije como... Y yo como que... Me quedé mirando. Y yo dije. Es que es real. Ella está muerta. Pero está aquí. Y después me dice. Laura. Yo necesito que tú me ayudes. Y empieza a llorar, llorar, llorar. Y yo me levanto durmiendo. Llorando. Y yo empiezo. Le escribo a su mamá. A ver cómo está ella. Y yo le dije. Mira, le queda algo pendiente. Tal vez quiere que yo le ayude en algo. A pasar al otro mundo. ¿Ella la incineraron o algo así? No. Bueno, no. Fue con el... Con el ataúd oculto. ¿Qué es eso? O sea, con el ataúd cerrado, perdón. Ah, ok. No, no. Digo, o sea, la enterraron. Estaba en tierra. Sí, sí, sí. Porque quería que la ceniza la tirara en un río. Que después me soñé con ella. Que estaban... Fuimos a la... Que fuimos a un grupo de las amigas de ella. Fuimos a la tumba. Ajá. Me soñé eso. A la tumba. Y ella me dijo como... Como que estábamos ahí con un globo y todo. Y ella me hizo como... Mira, Laura, para que se tatúen esto. O como... No tatúen eso. Sino como que miren. Y me hizo un dibujo. Yo lo hice el dibujo. Yo lo tengo guardado. Y me lo dio en la mano. Y me lo dio. Y su mejor amiga estaba ahí. Que es María Rosa. La amiga abogada. Saludo a María Rosa. María Rosa, nuestra amiga. Y me lo dio. Y me lo dio en la mano. Y yo se le dije a María Rosa. Y yo, María Rosa, mira. Yo creo que ella quiere que... Como que de una forma u otra... La recordemos como un solo. O sea, como que... Fueron rarísimo. ¿Y te liciste el tatuaje? No, no me liciste. Ese tatuaje no me lo he hecho. Porque yo creo que debo... Yo creo que debemos de ir a la... Como que... Algo... Como que juntan las amigas. Hacérnoslo. Me despierto a las 3.30. 3.33 casi te lo... Es su costumbre ya, Karen. Es su costumbre. Pero a las 3.33. Los números repetitivos son angel numbers. Boca sobre eso. Sobre los números de los ángeles. 3.33 es... 3. No. 3.33. 1.1.1. Eh... 4.444. Las repeticiones son números de los ángeles. Te están guiando. ¿Y qué...? Tienes un significado diferente cada numeración. O sea, si yo veo 3 números consecutivos de que... Pan, pan, pan. No, imagínate que tú estabas viendo el reloj. El reloj. Y tú dices... Y que hay 5, 5, 5, 5. Y tú dices... Ponte a pensar lo que tú estabas pensando en ese momento. Y tal vez puede... Tiene que ir por ahí. Ok, ok. Y... Men, pero eso es muy interesante. Lo de soñarse con gente muerta. Porque yo... Para mí es como que... Wow. Tengo otra oportunidad de estar con esa persona. Como de verlo. De hablar con él. Sí, de sentirlo. De sentirlo. Y eso es bonito. Yo no me he soñado con mi abuelo. Pero yo sé que no estoy preparada para soñarme con él. Yo no me he soñado con mi papá, yo creo. Ni con mi abuela. Que yo me acuerde. Es que no... Tú no estás preparado para ese... O sea, como que... Como que yo siento que... Llega un momento que tú vas a estar listo. Como que tal vez tú vas a estar... Dentro de todo sano. Pero ahora mismo, por ejemplo... Yo veo fotos de mi abuelo y... Entro en un momento de sensibilidad como... De mucha tristeza. Y todavía no estamos preparados para que ellos nos visiten. Yo creo en eso. Mi loco, visítame. Te necesita. Soporto. Más que el diablo que me visita. Tenemos otra pregunta, Laura. Ay, Dios. Tenemos que guardar contenido para... Para las vainas oscuras. Bueno, tenemos... Yo creo que lo pudiésemos dejar aquí ya. Claro, tenemos contenido. Tenemos que hacer contenido para octubre. Sí, es verdad. Bueno, hay mucho contenido. Señores, gracias. Han mandado muchas preguntas. Sigan mandando más. Recuerden, estamos en Halloween en octubre. Manden preguntas que tengan que ver con Halloween. Hay muchas preguntas que dan miedo, pero no tienen nada que ver con Halloween. Pero dan miedo. Pero dan miedo. Son creepy. Mándalas. Lenguascalvas.com. Te estamos esperando. Te queremos leer. Sí. Y vamos a ir ahora a Patreon. Laura y yo... Vamos a hacer par de cuentos. Laura va a contar de cómo su suegro la agarró sin ganas. No, no. No fue así. Saludo al suegro. Pero, vamos a ver así. Y yo voy a hacer par de cuentos de cosas que me han pasado esta semana. Sí, 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 sí. Estamos guardando en el Patreon. Además de una experiencia única. No lo estamos dando de gratis. No lo estamos dando de gratis. No. Así que, nos vemos el próximo lunes. Bye. Chao. A ver, saquen la lengua. 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 ¡Gracias!